gang gang gang, what's up raza? es el compa Kenny habla representando los mas chingon, si los mas perron a usted que no le gusta ahí esperarse en línea para cambiar su chequecido, su chequezon lo que sea, ya se la sabe aqui andamos, casa de cambio hispana venga para aca, ey entra y sale en caliente, bum 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 ya te la sabes, y aqui te vemos a la amiga de Bianca para la gente que ya ha visto antes del video que hicimos antepasado pues ya te la sabes, ella nos explicó que onda, que show, pero ey para los que no vieron, ahi esta la Bianca para ayudarles, a ver amiga de que se trata el local chida que ya te la sabes, a ver bueno recordándoles que en casa de cambio hispana se hacen envios de dinero, cambios de cheque pago de viles, gas, luz, agua e internet se hacen recargar sus celulares y pues de cheques puede cambiar de gobierno puede cambiar payroll, money orders cheques personales, lo que sea y aqui no hay tiempo de espera aqui entra y sale rapido de volada, in and out, in and out de volada, for my fellow americans you already know, you gotta check you wanna trade, you know what it is come through, we got you bro you have money you wanna send to your people in Mexico come through, ey no line, no wait in and out, we got you bro ya te la sabes, casa hispana de cambio, gang 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 ya te la sabes, lo mas chingon que onda mi raza, ya te la sabes compa Kenny habla representando lo mas perron, casa de cambio hispana aqui andamos bien Recio, ya te la sabes cada viernes, cada dia, hay mucha gente que viene aqui a nuestro local, a cambiar los cheques a enviar dinero, x cosas a pagar los celulares, ya te la sabes casa de cambio hispana, es tu local donde venir, aqui andamos gang 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 1, 2, 3 ey mi raza, ahi esta otra vez verdad ey, aqui ando mandando feria a todas mis jainas, aqui unos 500 para la sancha verdad, porque se porta chida y luego la otra sancha de china luego la de Mexico y luego mi novia ella aun si, porque de repente no se porta bien hola, la mera mera, ya te la sabes ella me va a ganar los gas mas, aqui con mi amiga Bianca, ey ya te la sabes ando en prisas o in and out mandale a la feria, ya te la sabes y ahi andamos recio Rafita, aqui se recomienda lo mejor verdad Bianca? si, yo les recomiendo a todas sus mollas y de bolines verdad? si, de boladas, de aqui venga de raíz de diversidad, nos vamos a tirar sus fotos y nos vamos a tirar sus mollas ya te la sabes hey, pues aqui andamos casa de cambio hispana de bolada vine, de bolada me voy aqui estamos gang 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 y y y y